El reino de cuentos de hadas El reino de cuentos de hadas ¿Dónde vamos a dormir esta noche? Pues dormiremos bajo las estrellas Como valientes aventureros que somos Hay todo un mundo de aventuras Vencer a los villanos Rescarar doncellas Matar dragones Tengo un pequeño conflicto con lo de matarlo ¿Vais a alguna parte? ¡Quieto ahí, chico reluciente! ¡Hasta la vista, tonto de hierro! ¡Detenedlos! ¡Engrasadlos! Preparaos para grandes egos ¿Seguro que esto es seguro? ¿A quién le importa? Es divertido Personajes malvados ¡Fracachado! De ahora en adelante voy a cambiar las torpes ¡Cabeza sobrante! ¡Vaya, qué quisquilloso! El Caballero Don Latón